Sea quien tenga los ojos vendados, ¿no? Sí, solo a ella. Muy bien. Sí, solo a ella. Bueno. Karina. Ok. A ver, amorosos. Sin hablar. ¿Alguno de ustedes quiere participar en este portal? Sin hablar. ¿Ninguno está de cita? Los que estén de cita, bajen la mano. Por favor, gracias. Sí, qué bueno, estos muchachos. El que trae la playera de Flash. No digan nombres, por favor. Pasa de este lado. ¿Ya estamos? ¿Sí? Porque así se... Muy bien. Pues entonces ahora, Karina. Muy bien. Ok. Te voy a ayudar. Por favor, porque no veo nada. Muy bien, cuidado. Tendrás que hacer algo que no te esperaba. Escalón. Pasen para adelante un poco, por favor, los cuatro. Dice Chavo. Ah, ¿verdad? Para que vean que no es tan fácil, ¿verdad, Chavo? Ay, Dios. No es fácil. Hay que estudiar eso. Colóquense, colóquense, por favor. Y eso que me gusta, lo extremo. Acá, chicos, por favor. Ahí estamos. Los cuatro. Acérquense a Karina uno por uno. Y le van a dar un beso en la boca. Y ella, ella va a decidir si le latería una cita o los batea. Ok. ¿Sí? Lo sabe. Karina, ¿estás preparada? Lista. ¿Preparada, Karina? Sí. Pero a ver, ¿dónde está? Aquí está. A ver, a ver, un poco, muy bien. Recorre tu cuerpo. Ah, ya, 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 ya. Era un besito Era nada más un besito Vamos con el que sigue Después de besarlo Dime si quieres una cita con él o lo bateas Besa bien Besa bien Vamos a dar una oportunidad Una oportunidad Ya tenemos una cita ¿Listo? Suficiente Suficiente Karina Él venía con todo ¿Eso qué significa? Que sí ¿Está bien? Sí, venía más aventado que el otro Bueno, venga para acá Isaac, por favor ¡Wow! Ya lleva dos citas A ver El siguiente Karina ¡Listo! Suficiente Ya, suficiente Muchachos, se acabó, se acabó Échenle salvo, por favor Karina Ay, eso está muy difícil ¿No puedo decir al final? No Ay, no sé Sí o no Bateado o cita Ay O sea, sí, besa bien No sé Bueno, sí, ya ¿Sí? Ok Por favor, pasa a este lado Ahora nuestro amoroso No, bueno, ya Es el último Ay, no Karina Cuéntame, ¿qué tal estuvo el último? Muy bien Pero a ver Eran tres Él es amoroso, ¿no? Bueno, no los es amoroso Aquí hay cuatro Que quieren una cita contigo Ya llevas tres aceptadas Dime si el último O sea, besa bien Pero, o sea, ¿cómo vas a salir con todos? Pues se van a hacer cita No vas a salir al mismo tiempo Vas a tener citas diferentes Exacto, no te los vas a llevar todos juntos Vas a ir en una cita Con todos los que decidas No todos al mismo tiempo Así que tranquila Ay, no sé A ver ¿Sí o no, Karina? No ¿Cita o bateado? Sí, no, no, sí No A ver Oye, Karina ¿O quieres repetir el beso con el uno de los cuatro? Digo, no sé A lo mejor necesita recordar, ¿no? Para decidir un poco A ver ¿Puedo salir con los cuatro y de ahí escogerlo? ¿Puedo salir con los cuatro y de ahí escogerlo? Sí Ok